¡Hola! ¡Hombre! ¡Fuerte el aplauso que ayer me lo dieron más fuerte! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Chiflen, chiflen! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Bueno, soy el mismo de ayer. Me he cambiado la camisa. Hombre, aún están comiendo ustedes productos churrucas de ayer. Qué cosas, ¿eh? Cómo está la cosa. El mismo, Canal 7 Televalencia. Hemos venido hasta aquí a buscar el talento y hacerles disfrutar, a la gente que está en casa, a la gente que está en esta plaza fantástica, de lo bien que canta la gente, que baila, y sobre todo que se esfuerza por un sueño y porque esto sea realidad. Sobre todo las gracias también, y ayer nos las di, al equipo técnico que están por ahí detrás, haciendo posible que este programa, pues efectivamente, sea una realidad, porque están los cámaras, está producción, está maquillaje, está realización, está equipo técnico, está etcétera, etcétera, y usted le tiene que dar un aplauso muy grande, muy grande, muy grande, porque son unos profesionales fantásticos y sin ellos habrían otros. No, sin ellos no haríamos nada. Gracias de verdad a los miembros del jurado que están aquí. Sois los mismos, en diferentes maneras sentados, y cambiaos también de ropa, estáis muy guapos todos, luego hablaré con todos vosotros. Y vamos a comenzar ya con la gente que está por ahí detrás y que tiene muchísimo talento y muchas ganas ya, porque si uno empieza aquí a hablar y a enrollarse, no vamos a dar posibilidad a que esos nervios acaben y los suelten aquí como debe de ser. David Tejeda, Love Yourself. Un aplauso para él. ¡Venga, vamos allá! Por cada vez que me intentaste pisar Y a cada sitio que por mí vas a entrar ¿Te crees que he sido malo? Cielo, venga ya Que cada noche lloro y no es verdad Y no quise escribir tu canción Porque me llamas el que más sabe que no importa Puedes ir por otro Y sé que te duele entender Para mí te has convertido en mis eros recuerdos Que ni quiero dentro Mamá me avisó Y yo no la escuché Me cuesta admitir que Si me equivoqué No lo vi hasta que se acabó Fuiste mi mayor error Tenían razón Ahora sin ti duermo mejor Si tan perfecta crees que puedes ser No te hago falta por mí Que ahora sin ti yo sé Que estaré que estaré bien No te hago falta por mí No te hago falta por mí Por otro, y sé que te duele entender Para mí te has convertido en mis eros recuerdos Que ni quiero dentro Mamá me avisó y yo no le escuché Me cuesta admitir que si me equivoqué No lo vi hasta que se acabó Fuiste mi mayor error, tenían razón Ahora sin ti duermo mejor Si tan perfecta crees que puede ser No te hago falta por mí, piérdete Que ahora sin ti yo sé que estaré bien No te hago falta por mí, piérdete Muchas gracias No te vayas, no te vayas Yo estaba observando, estaba allá abajo Bueno, 17 años, ¿no? Sí, 17 años Estaba observando por ahí a la gente que te está grabando Mira, aplaudanle un poquito por ahí Son amigos, ¿no? Bueno, mi familia Tu familia Entonces no son amigos, son familia solo Y luego también he visto por ahí gente Que supongo que son amigos, alguna amiga ¿No hay nadie más? No ¿No tienes amigos y eres de este pueblo? Es que no salgo mucho por aquí Pero eres de aquí, ¿no? Sí, sí Pero y lo contento que estás con tu familia Esté grabando y luego te pongan el domingo El vídeo en la paella Mira al niño Qué maravilla Y además el ligón que te he visto Hay algunas que te están grabando con el móvil Tú no digas absolutamente nada Y en caso de duda consulta con tu farmacéutico, ¿vale? Fuerte el aplauso para él, venga Muchas gracias 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 a ti 17 años como marco Breaking rules Hip hop Ah, ahora vamos de baile Que también está muy bien Darle oportunidad a la gente que viene pegando fuerte Breaking rules Una vez hip hop Venga, fuerte el aplauso Adelante Gracias 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 Ladies Let your head down Let your head down We's about to get down Yeah Oh my, oh my, oh my god This girl straight and this girl nah Pillsy off that piece to rock Like La, la, la ¡Suscríbete al canal! 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 Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un ruán, soy un señor y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un ruán, soy un señor Muy bien. Gracias. Me has dicho abajo que te ha gustado mi corbata. Sí, sí, me encanta. Me gusta tu corbata. ¿Sí? ¿Quieres que...? Bueno, es que a mí la tuya no... No, pues es bonita, ¿eh? Que sí, que sí. Me gusta. ¿Tú eres de aquí? De Almusafes. Desde aquí, al lado. De al lado, sí. Muy bien, felicidades. Eres, como dice la canción, un truano, un señor, algo bohemio y soñador Y casi fiel en el amor, ¿o no? Fiel, fiel. ¡Tienes una pinta de golfo! ¡Anda y tira pa' casa! Todavía no. ¿Estás solo? No, con la mujer y un sobrino. Ah, mira. Hola, ¿qué tal? A la vez pa' casa, venga. Muy bien. Amigos, Irene Martínez, ¿dónde está? La fallera mayor. ¿Dónde está? Mira, la fallera mayor. Ponte de pie, Irene. Ponte de pie. Con los moños. Hazte los moños y ven. No. Un aplauso para ella, la fallera mayor. Me han dicho, hay que nombrarla. Digo, hombre, pues sí. Viéndote así, lo guapa que eres, felicidades también. ¿Te gustan las fallas? Por eso eres fallera. Un besito, cariño. Gracias, emoticono. Ok. Aroa, Erika, Andrea, Rocío y Andrea. Nos vienen... ¡Bravo! La mano, la mano, la mano. ¡Ole, ole! Más fuerte, más fuerte. ¡Grip hop! ¡Grip hop! ¡Grip hop! ¡Aplausos para ellas! ¡Grip hop! ¡Grip hop! You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run at it, I can someone call a referee. Cause I just need one more sharp, half forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean, maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem, I'll redeem myself tonight Cause I just need to put my shots like a chance My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun I probably needed somebody to lean on What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there for my side? Stand as strong as the waves roll over And the nights I don't know I'm in for you to come home All around the wind blows, we were only all alone to let go What is, fire gun, we need someone to lean on What is, fire gun, all we need is somebody to lean on What is, fire gun, we need someone to lean on What is, fire gun, all we need is somebody to lean on Algo así, no me la sé la canción Un aplauso para ella, venga, adelante Aplausos 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 Que en mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está ¡Gracias! Que nunca de mí se acercará ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad que sí Nervios fuera, ¿lo has hecho bien o no? ¿A que sí? Lo has hecho fantástico, de verdad que sí Gracias por aquí, a ti ¡Ah! Es el momento de Churruca ¿Se acuerdan de ayer, no? No se acuerdan, es que pasa el tiempo tan deprisa Vuelven a estar aquí mis compañeros Lorena y David Y les recuerdo que tienen que llamarles ¡Lorena, David! ¡Grítenles! Porque son los productos Churruca Y tenemos la suerte de que, mira, los peques que están por aquí También se acercan, pero Son los productos que valen para pequeños Para mayores Y para cualquier evento Que tengamos la posibilidad de disfrutar Con amigos, en solitario, un buen paseo Y para ver desde casa Si están ustedes ahí, Invictus Show Mientras ellos están por aquí repartiendo absolutamente todo esto Y no los tienen Pues quédense con la copla De que pueden ustedes ir a adquirirlos Es uno de nuestros patrocinadores Hay de todo El sabor que se te queda es fantástico Y puedes disfrutar De los productos de siempre Kikos, Pipas Y todo lo demás Un montón de aplausos para esta gente Que nos ha dado los productos Churruca Gracias, Lore Gracias, David Ya tiene todo el mundo su churruca, ¿no? Bueno Chicos Bueno, presentaros vosotros Si es que yo ya en televisión En radio En eventos Y demás ¿Vosotros sois? Luna llena Luna llena Un aplauso para ellos, hombre Que están aquí con nosotros Luego voy a hablar un poquito con vosotros también, ¿vale? Pero ¿Qué vais a cantar? Me muero por besarte Bueno, Paco Nos vemos Que no Un aplauso para ellos Venga, adelante Arriba, arriba, roja Hoy pido a soñar En mis alas a probar Este cielo es seguro No tendrás que aterrizar Yo te voy a susurrar Tú eres la más especial Tus ojos son cataratas Que me hacen llegar al mar Deja que pueda besarte Sujetarte, tocarte En mis sueños derramarte Esta noche Ven y vamos a bailar Si te acercas Tanto no podré aguantar Voy a ser feliz Y me cansé yo ya Cuando estoy contigo Hasta puedo volar Me muero por besarte Me muero por besarte Me muero por besarte Me muero por besarte Nada tiene que cambiar Solo dime la verdad Esta vez seré directa, baby Más de lo normal Deja que pueda besarte Deja que pueda besarte Me muero por besarte Me muero por besarte ¡Como dice! Me muero por besarte Me muero por besarte Paralizada me tiemblan las piernas Se me tropiezan mis palabras Solo ven y dame tu mirada Y esta noche ven y vamos a bailar Si te acercas tanto no podré aguantar Voy a ser feliz, me cansé de llorar Cuando estoy contigo hasta puedo volar Me muero por besarte 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 Luna llena Me muero por besarte Me muero por besarte Muchas gracias, Rubén Román Muchísimas gracias Gracias No os vayáis Oye que Es una broma, tú ya me conoces a mí Ya lo sé Pero la verdadera pareja sois vosotros Pero no solamente de escenario Sino también en la vida personal ¿Cómo se lleva eso de trabajar conjuntamente? Luego en casa también estar juntos todo el día ¿Cómo es esto chicos? Pues la verdad que se suele decir que es difícil Pero a su lado la verdad es que es muy fácil Ahora sí el beso verdadero entre vosotros Que se besen Bueno no hace falta ni que lo digan ustedes Aparte de este amor incondicional En lo laboral y en lo personal Estáis que lo rompéis en redes sociales Aquí en España con un montón de seguidores Además tenéis uno muy fiel por aquí entre nosotros Que no se pierde un detalle México, Estados Unidos No se sabe cuántos conciertos Trabajando Siempre preparando y con proyectos No os podéis quejar chicos ¿No? Estáis muy contentos La verdad es que estamos muy contentos Y siempre intentando crecer Agosto se acaba prácticamente Hemos estado hablando ahí Que en septiembre estamos ahí Para seguir en televisión apoyándoos Vamos a estar en radio Y además todo lo que hagáis ¿Tenéis algún viaje preparado Para cruzar el charco dentro de poquito? Porque sé que tenéis muchísimos seguidores Que tienen la necesidad de veros Y de escucharos cerquita No solamente a través de las redes Pues nuestro plan es En noviembre más o menos Y volver a México Y ya grabar nuestro Será nuestro tercer disco En México, Nueva York y España La gente de México especial ¿No? Para vosotros también Porque os han tratado Y os dieron esa fuerza Lógicamente con la de España Pero la de México Vosotros fuisteis los primeros agradecidos Sorprendidos ¿No? Porque sois gente muy talentosa Pero hay que estarles infinitamente agradecidos ¿No? Sí, la verdad que sí La verdad que estamos muy agradecidos a México Porque nos acogieron con mucho cariño Y nos quieren mucho Y siempre nos están reclamando que volvamos ¿Cómo le decimos a la gente así mexicano? Pues así como no quiere la cosa Que vamos a ver el video resumen De los mejores momentos que han sucedido aquí esta noche Pues andale mi hijo Vamos a ver el resumen De este video Ah, video Video De este video Veámoslos Pues ahorita lo vemos Vale Y te duele entender Para mí te has convertido En miseros recuerdos Que ni quiero dentro Mamá me avisó Y yo no la escuché Me cuesta admitir Que si me equivoqué Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo bohemio Y soñador Son padres El Whew belief Bienvenidos Qué bonito Tu pelo negro Ay Qué bonito Tu cuerpo Espero Qué bonito Mi amor Todos Tus sendes Si tú sé Muy bien, gracias, gracias Pues ya estamos de vuelta del video Vamos a hacer lo siguiente Tengo aquí en el bolsillo Quien ha ganado esta noche Lo vas a dar tú Marina conmigo Recordar que luego la actuación va a ser así Para cerrar el programa esta noche Y agradeceros a todos el talento Porque como decía un participante de ayer Aquí no gana uno, aquí ganáis todos Por presentaros aquí en este escenario Y disfrutar de vuestro talento Y de vuestras ganas de seguir creciendo Así que fuerte el aplauso para todos ellos Por favor, que son muy grandes Gracias, miembros del jurado, muchas gracias Marina, ¿conmigo? Vamos para allá, Ike A ver Ganador, ganadora, ganadores, ganadores Ganadoras de esta noche Una, dos y tres Pilar Cortés ¡Buenos! ¡Muera buena Pilar! Ven aquí, ven aquí Pilar Mira, me ha gustado ese ¡Toma! ¿Cómo estás? Muy feliz ¿Estás ahí? ¿Estás en un toma así, eh? A tope A tope ¿Se lo quieres dedicar a alguien? Sí A mis amigas Y a Isabel Isabel, Isabel Guapa tú, Isabel Bueno, cierras el programa esta noche Nos lo cantas Pero antes, gracias a este pueblo fantástico Mañana estaremos aquí En el último programa De corazón Gracias por atendernos también Acabamos con esta actuación Que la canción se llamaba Qué bonito Qué bonito Pues te lo mereces Qué bonito Le dejamos el micrófono a ella Y nos canta Qué bonito Aplauso para ella Gracias Aplausos Aplausos Ay, qué bonito Cuando te siento Qué bonito Pensar Que estás aquí Junto a mí Qué bonito Cuando me hablas Ay, qué bonito Cuando te callas Qué bonito Pensar Que estás aquí Junto a mí Junto a mí Ay, qué bonito Sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos Que mi cuerpo Que mi cuerpo No para De notar Que tu alma Conmigo Siempre está Y que nunca De mí Se apartarán Ay, qué bonito Tu pelo negro Ay, qué bonito Qué bonito Tu cuerpo Entero Qué bonito Pensar Que estás aquí Junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos Como los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito cuando acarició Tu guitarra entre mis manos Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Leilé Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Leilé Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Gracias Gracias Gracias